Ya está con nosotros Marta Carrillo, que bueno. Marta Carrillo, muy buenos días, bienvenida a Radio Mujer, a este Tu Mundo, Tu Mundo Mujer. ¿Cómo está Tu Mundo Mujer, Marta? Pues justamente te estaba escuchando con esto de las bendiciones y uno tiene que agradecer cada segundo, cada palabra, cada contacto. Entonces estoy en un momento de agradecimiento y además con estar contigo también, eso es una bendición ya en este día. Qué hermosa Marta, como siempre. Oye, siempre, incluso en tu vida nos vas sorprendiendo, nos vas invitando a cosas nuevas en la vida, con tanta experiencia, con tanta gente que conoces, con tantas vivencias. Eres muy polifacética y quiero felicitarte por eso. Y hoy con un libro bastante divertido, ¿no? Pues la verdad sí, te voy a decir una cosa, o sea, yo desde hace mucho tiempo aprendí ese dicho de que dicen hay que poner los huevos en la misma canasta. Y entonces, es lo que yo he hecho siempre, o sea, voy haciendo lo que me nace en el corazón, no tengo una niña nunca de vida o de trabajo, o sea, voy escribiendo o trabajando o viendo a qué pasa en la vida y de eso es como un espejo, simplemente. Entonces hoy, pues sí, estoy en un libro nuevo que voy a estar en Guadalajara este domingo presentando y pues muy contenta de, pues, de esta nueva aventura. Ajá, vamos a acercarnos un poquito mejor para el audio, que se escuche un poquito mejor al aire. Marta, ¿nos escuchas? Ahí me escuchas bien. Mucho mejor, muchísimas gracias. Tacones altos, corazones apasionados, ¡qué rico! Pues yo creo que es parte como de una definición muy grande y muy amplia de lo que somos las mujeres, que mucho de tacones altos significa pues esta parte femenina que tenemos, esta parte cachonda, ¿por qué no? Esta parte de ser mujer, de andar con tacones altos donde te plantas bien en la vida, sin olvidar nunca el corazón, porque también a veces se nos divide entre los tacones y el corazón, y yo creo que somos todo eso. El corazón habla también de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra alma, y creo que somos, en este momento, mujeres, que traemos un despertar muy rico en donde estemos apasionadas por la vida, donde vamos formando nuestro propio camino, y donde cada una ya sabe lo responsabilidad que esto conlleva. Ya no te dejas llevar por el, mira, hay que irte por este lado o por el otro. Uno va haciendo su propio andar. Marta, ¿cómo surge la idea de este libro junto con Andrea Legarreta? Pues mira, tú sabes que Andrea y yo, ustedes saben, es que nos escuchan el día de hoy, que Andrea y yo tenemos una amistad de muchos años. Muchísimos. Desde que hicimos, desde que inició el programa hoy, porque lo arrancamos juntas. Sí. Y desde antes, como unos meses antes, Andrea iba a ser la protagonista de mi primera telenovela, ahí nos acercamos más, y después Andrea decidió ya enfocarse más a la conducción, y por eso ya no hizo mi primera telenovela. Pero siempre la vida nos fue cruzando en el camino, y tenemos una amistad entrañable. Y cuando yo presenté el anterior libro, que se llama Cama para dos, que lo hice con el negro Araiza, que fue un concepto que la empresa, bueno, que editorial Este Planeta me pidió, de hablar de la relación hombre y mujer con alguien que yo eligiera. Y elegí al negro Araiza porque es un hombre que dice las cosas como son. Yo quería a alguien que le vayara a hablar del corazón. Y en la presentación, Andrea fue de mi lado y Leonardo de los Andelados del negro. Y Andrea me dijo, qué mala, ¿por qué no me invitaste a mí a hacer el libro? Le dije, Andrea, pues yo feliz de hacer un libro contigo, pero como no estoy tan ocupada, no pensé que te interesa. ¿Cómo? En una mescha surgió la idea, nos volteamos con Doris Bravo, que es mi editora entrañable de mi editorial, y entonces dijimos, queremos hacer un libro juntas. Y dijo, órale, empiecen ya. Así, o sea, fue en un segundo que decidimos, en un segundo que se nos autorizó. Y empezamos a trabajar en este libro que justamente habla de, pues, de este mundo femenino en todas las áreas. Y desde un lugar en donde hablamos desde la experiencia, desde lo que han dicho otros, porque hay tres libros. Una que es de los expertos, de alguna manera que las dos fuimos, dejamos la información y juntando mi opinión y la opinión de Andrea. Y entonces es un diálogo como un... Bueno... ¿Me escuchás? Marta, no, no sé dónde estés y pudieras moverte un poquito o algo para... Me lo he movido, ¿eh? ¿No? Estoy en el mismo sitio, ¿no? Ay, son las señales. Son los marcianitos que llegan de vez en cuando. ¿Ahí me escuchas bien? Mejor. Ok. Entonces, no sé dónde me quedé de platicarte. Sí, bueno, pues que estabas realmente con el negrito Araiza, que es Raúl, ¿verdad? Raúl Araiza, ajá. Lo conozco, y sí, es un chavo super neta. La verdad, sí. Es todo corazón. Es para dos, y incluso la llevamos al teatro. Y te digo que con Andrea surgió la idea en la presentación, y de un segundito a otro nuestra editora dijo, órale, aviéntselo, y pues muy felices de poder hacer este libro juntas. Fíjate que, ya me imagino lo bien que se han de haber pasado a la hora de estar compartiendo anécdotas para saber qué se pone, qué no se pone, el por qué sí, por qué no. Pero siempre desde el proyecto de una actitud positiva, porque así te veo a ti, y así veo a Andrea. Exactamente, nuestro enfoque es totalmente positivo, es de empoderamiento para la mujer, pero no para aislarla del hombre, sino al contrario, sino de que en el momento en que tú te amas, puedes amar a los demás. Nadie da lo que no tiene. Entonces, este libro habla mucho de eso, de cómo encontrar tus fortalezas, de cómo, cuando estás triste, qué hacer, de la maternidad, cómo te cambia, de si hay que fingir un orgasmo o no, de cuántas oportunidades le das a un hombre cuando no es bueno en la cama, cuánto tiempo se lleva la intimidad en fortalecerse. O sea, de muchos temas que son los que siempre, pues, las platiquitas de café que hemos tenido Andrea y yo durante lo largo de la vida. Claro, no, pues divertidísimas aparte, ¿verdad? Hoy, Marta, ¿este libro lo presentas cuándo entonces? Lo presentamos este domingo a las 11 de la mañana. Desconozco todavía el salón, pero estaremos ahí las dos. Andrea está en el teletón, ella viaja el sábado en la noche y el domingo en la mañana estará ahí allá. Y yo me voy desde el sábado en la mañana para hacer, obviamente, prensa y platicar con los medios. Pero el domingo, si Dios lo permite, estaremos ahí a las 11 de la mañana presentándolo. Pues en este lugar, que es una maravilla, que es un privilegio estar, que además, bueno, Guadalajara para mí significa muchas cosas. Ahí nació mi padre, ahí estuve parte de mi infancia. Entonces, para mí es como un regalo estar ahí cada vez que me invitan y cada vez que puedo tener un libro y estar ahí con todos ustedes, pues yo más que feliz. Y tienes varios libros, cuéntanos de eso, Marta, también, porque sabemos que para ti la pluma es tu amiga. Es mi amiga, sí, gracias a Dios, porque encuentro una manera de expresarme y de comunicar y de contactar con la gente. Ese es mi quinto libro, el primero se llama Ni Santa Ni Golfa, que justamente tiene que ver con el mundo femenino, pero desde el lado de la ficción, desde un personaje que lleva este transitar de la vida, en donde nos dividen entre si somos santas o somos golfas, si no somos ni santa ni golfas, sino simplemente mujeres. Entonces, es ese trayecto de un personaje en esta confrontación que siempre tenemos las mujeres en la sociedad, sobre todo a las mujeres latinas. El segundo es Soy Poderosa y Qué, que es un libro de autoayuda, de alguna manera de desarrollo personal, que ha sido mi propio camino de cómo encontrar esta fortaleza para empezar a amarte a ti misma, porque todo el mundo te dice amarte, pero dice sí, ¿cómo empiezo? Marta, voy a tener que ir a un pequeño corte comercial, pero quiero seguir platicando contigo. Aquí te espero. Antes de ir a corte, nomás te comento algo, el de Soy Poderosa y Qué, a mí me lo regalaron en un cumpleaños, ¿qué tal? Y es muy lindo regalar un libro a una buena amiga, ¿estamos de acuerdo? Sí, por supuesto. Y pues estamos, estamos en eso, creo que en esta Navidad regalar libros es fantástico también, porque los das con todo el corazón. Quiero seguir platicando contigo, vamos a un pequeño corte comercial, ¿te parece? Y regresamos. Ok, perfecto. 36471883 es la línea que tenemos abierta para ti, para que te contactes. En la otra línea está con nosotros nuestra buena amiga Marta Carrillo, que hoy está aquí en Tu Mundo, en Tu Mundo Mujer, platicando, quien nos ha emocionado de distintas formas con sus libros, en la producción de telenovelas como escritora, entendiendo las emociones que vive la mujer en distintas etapas de su vida. Y hoy, hoy nos presenta este libro aquí en Radio Mujer, que es Tacones Altos, Corazones Apasionados, se va a presentar en la fila este domingo, llega desde el sábado, y además nos está platicando de sus diversos libros en distintas épocas de su vida. Así es, Marta. Justamente hiciste un resumen perfecto, qué bárbara. Qué hermosa. Oye amiga, es que este libro de Soy Poderosa y qué, y que es de autoayuda, está fantástico. Pues mira, lo que pasa es que yo soy una inquieta de la vida, tengo muchos años estudiando todo lo que conlleva el mundo espiritual en las diferentes áreas y facetas, y yo siempre me preguntaba cómo hacerle para de verdad direccionar tu vida, y durante mucho tiempo estudié, y un día decidí bajar como todos los conocimientos, cuando ya bajan al corazón y los puedes poner en práctica, y mi vida empezó a cambiar literalmente, o sea, no es una cuestión de magia, es cuestión de trabajo, de estar consciente, de tener buenas intenciones, de estar pendiente de tus pensamientos, de tus creencias, de cómo voltearte a ver a ti primero, porque como yo te decía, nadie da lo que no tiene, entonces, cómo le das amor a todo el mundo si tú no te estás amando, porque ese amor a veces lo das desde un lugar de necesidad, o te los vas a cobrar después, y el amor no se cobra después. Entonces hay que aprender a darlo sin interés, más que con la sola intención de verdad de comunicarte con el otro. Entonces, no es fácil, es muy fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo, porque no somos perfectos, no somos santos, y hay que estar muy pendiente de ti. Entonces, de eso se dedica Soy Poderosa, y no darle a los demás tu poder personal, sino de ir agarrando los cachitos que tú le diste a todo mundo, y voltearte a ti a ver, y desde ahí poder ya de verdad comunicarte con los demás. Es un trabajo que yo hice a nivel personal, y que simplemente pues lo puse en unas páginas para poderlo compartir con todos ustedes. Claro, es cuando decimos, aquello que le doy a los demás, me lo doy a mí también, porque incluso a veces puedes regalar un día de spa, o puedes regalar un viaje a alguien, y hace cuánto tiempo no te vas tú a un día de spa, o a un viaje. O no tienes una cita contigo, o sea, hay veces que tú tienes ganas de, yo soy de una loca que por ejemplo digo, ay, hoy me quiero apapachar, consentir, me voy a comer a un cine, y entonces en lugar de comer en mi casa o con alguien, me voy al cine, me compro algo ahí, me meto, veo la película que me gusta, y son dos horas únicamente para mí. Y delicioso. Me olvido del mundo entero, me apapacho, me quiero, y tú dices, ¿cómo irte sola al cine? Yo lo hago, porque creo que es algo que amo, y son espacios que son míos nada más. Qué hermosa y qué buena idea, irte a comer al cine, ¿eh? Delicioso. Lo hago mucho. Y me dices, ¿y puedo ir sola? Claro, no estamos acostumbrados a estar solos, y yo creo que eso es parte de lo que te nutre, porque en el momento que tú todo el tiempo tienes la mirada y hacia afuera, estás pendiente de todo el mundo, pero no de tus verdaderas necesidades. Y puedes quedarte en tu casa leyendo un libro, viendo tus telenovelas si quieres, platicando con una amiga si tú deseas, pero de uno a uno, creo que esos momentos de verdadera intimidad son los que te ayudan a ver cuáles son tus verdaderos sentimientos. El de uno a uno es súper interesante. Llegas a las fibras cuando empieza la plática. Es que es eso, es una intimidad, es por eso que te digo que, por ejemplo, este quinto libro de Tacones Altos funcionó muy bien en relación a Andrea y a mí, porque de verdad nos sentamos a platicar desde este lugar de verdad, de amor, de decirnos las cosas, las netas, o sea, como que no tienes que estar fingiendo cuando estás en la intimidad con alguien platicando. Y aquí es justamente eso es lo que tratamos de hacer en este quinto libro. Hablando del amor, y aquí tocas la modernidad, ¿no? Las redes sociales, el Twitter, todo ese tipo de redes sociales, por ahí también hay personas que es el medio que están usando para conocerse, para enamorarse. La verdad es que te voy a decir una cosa, a mí se me hace... Es fuerte. A mí, o sea, creo que estamos en un momento de muchos cambios, en donde decíamos, ya no, ya somos localizables todo el tiempo, estás en constante relación con la gente, a veces no tienes ni un solo espacio, estás viendo el mensaje y no puedes abstenerte de contestarlo porque estás haciendo lo que estás haciendo, y dices, ¿cómo? Pero me estás buscando, y eso de que te aleja del que estás cerca y te acerca del que estás lejos, es verdad. Pero a mí la verdad es que yo soy una romántica empedernida, pues escribo telenovelas, imagínate nada más. Imagínate. Y yo sí creo en este contacto de miradas, de piel, de química que tienes con alguien. Entonces, yo no es que esté en contra de las redes sociales para conocer gente, hay muchos, este, muchas aplicaciones que lo permiten, pero lo que sí me pasa a mí en lo especial es que me es difícil a veces no estar viendo unos ojos para poder platicar de verdad, porque al principio, pues cuando tú te conoces a través de las redes sociales, no, ni siquiera usas aquellas que tienen imagen, sino simplemente son una fotografía, que es la mejor fotografía que tienes, que ya la retocaste 80 veces, que ya ni te pareces tú, pero eres tú, y a veces ni siquiera eres tú. Entonces, a mí se me hace un poco, pues no sé. No es igual. No es igual, así de fácil. No llega al alma eso. Hay un conocimiento, un contacto por las redes, pero no llegas, como bien dices, al alma de los ojos, ¿no? O sea, a mirarte y a escucharte y a tocarte y a saber realmente quién eres. Nada se compara. Hay que ser romántico, empedernido, como bien dices tú. Pues, pues, yo soy así, yo sí soy como que la química es importante. O sea, obviamente, cuando alguien escribe, tú conoces a esa persona y sabes qué piensa, qué siente. Pero para mí, o sea, cuando tú ves a unos ojos, pues son el alma entera lo que se está asomando ahí atrás. Entonces, para mí sí es importante eso. O sea, en alguna ocasión, simplemente por saber qué era y cómo era, entré a una de esas redes sociales, empecé como a jugar entrecomillado y no pude. Me salí y dije, no, es lo mío. O sea, no nada más es que digas, no por prejuicio. No, o sea, yo no soy una persona que tiende a como a descalificar. Me gusta entrar, ver, sentir cómo es, cómo se manejan las cosas. Y me di cuenta que no. O sea, eso de ponerle, empezar a calificar a la gente de like, no like. O sea, nada más por una fotografía, no es algo que a mí me acerque. Digo, se ha hecho y hay muchas parejas a las que le ha funcionado y conozco muchas amigas y amigos que conocen a gente entrañable a través de las redes. Pero en mi caso, yo sí prefiero otra forma de comunicación, otra forma de contacto. Me identifico contigo. Quiero confesarte a ti aquí al aire, incluso que en alguna ocasión me metí a una de estas redes que me recomendaron y que era gente profesional, chalala, chalala. O sea, pero no, no sentí la cercanía ni mucho menos y dije, ay, no, ¿qué es esto? Bye, punto, bye. Y de verdad, no he vuelto a entrar, ni sé qué pasó ahí. Es que no, no es mi generación aparte, ¿no? Marta, aparte, quiero seguir platicando contigo. Yo quiero otra entrevista contigo aquí en Radio Mujer. ¿Hablas del éxito y de la soledad? Pues mira, yo creo que a veces, sobre todo a las mujeres, cuando eres una persona exitosa, hay muchos hombres que deciden no acercarse porque el hombre tiene, pues ha sido educado básicamente para ser proveedor, para ser el centro de una familia, para ser el más fuerte, para ser el admirado. Y creo que le ha costado un poco cuando en esta equidad que se está viendo cada vez de género, en donde las mujeres cada vez tenemos más puestos importantes en la sociedad, o salimos a la calle simplemente a tener una economía activa, no ha sido fácil para él, porque o sea, yo tengo la frase de recuerdo de Raúl Araiza, el papá de Raúl Araiza, el director que decía, la ley del oro la pone quien tiene el oro, y significa que cuando tú tienes una economía, pues también tienes derecho a opinar y a ejercer y a poner reglas en un hogar. Y en este caso, cuando la mujer ha tenido ya esta sensación de poder aportar dinero, pues ha querido tener una relación más equitativa dentro del hogar, en donde ya también las tareas domésticas y los hijos y todo se comparte al igual que una economía. Cuando de repente la carrera de una mujer es más exitosa que la del hombre, hay muchos hombres que no resisten esto y no pueden con ello. Y estás dando con una situación real que se vive en cualquier lugar. Marta, hay que platicar más, pero yo quiero, nos quedan pocos segundos, yo quiero que la gente vaya el domingo a la presentación del libro de ustedes entonces, de Tacones Altos, Corazones Apasionados, que será en la FIL. En la FIL, en el Salón 4 me están diciendo justamente ahorita que está entrando una llamada, un mensaje. Bien. En el Salón 4, ahí los esperamos y el día que quieras yo feliz de seguir platicando con todos ustedes, porque ya te digo que tus mujeres, tú y tu estado, yo soy fan, así es que. Bienvenida siempre. Estoy disponible aquí. Es tu casa, Marta, seguiremos platicando en Radio Mujer Contigo, primero Dios. Un abrazo para ti, Marta Carrillo, con nosotros el día de hoy y hay que irnos todo el día a la FIL, el domingo. Muchas gracias, hermosa. Ahí los esperamos, Andale Garrete y yo, en Tacones Altos Corazones Apasionados, a las 11 de la mañana. A las 11. A los 4. Ay, qué padre, genial. Muchas gracias, qué hermosa. Gracias, un beso. Vamos a un corte y continuamos con más sorpresas en Mundo Mujer.